El zoológico de Baracoa, único de la provincia, alista sus áreas para la reapertura. Las diferentes especies de animales, el parque de diversiones y el jardín botánico, son los espacios dentro de la institución, diseñados para el disfrute en familia. El bebé león será de los principales atractivos y desde ya se preparan otras opciones. Bueno, queremos decirle a la población baracuesa que estamos esperando de la provincia ya la última, la orden que nos autoriza a abrir el zoológico. Y en espera de esto estamos trabajando, tenemos un bote con dos remos que vamos a dar paseo en nuestra presa, que nos queda al fondo aquí de nosotros. También vamos a abrir la cafetería. Estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar ya la semana que viene en función de a ver si realizamos en nuestra montaña que nos queda aquí en la parte trasera tuya, la montaña rusa baracuesa. Montaña rusa baracuesa, bueno, lo pusimos así. Y en función de eso vamos a trabajar la semana que viene, para tirarnos en yagua y caer en un colchón de hoja de cacao. Algunas ideas se materializarán en el futuro. Queremos ver si reparamos el rodeo, para darle rodeo aquí a los habitantes de Baracuán y el campesinado también, que tenga donde venir a montar su caballo, a recrearse. Y queremos que el pueblo se vende de todos los servicios al pueblo, que se sientan bien aquí en nuestro zoológico, que nos hagan crítica de las cosas que estén mal para nosotros resolverlas en un menor corto, en el corto plazo posible. Oportunidad de estar en contacto directo con la naturaleza que esperan los niños y niñas de la ciudad primada. Rolvis Yasser y Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.